...debajo del lóbulo del radar. Del lóbulo del radar. Pero la referencia, ¿cuál es la referencia? No había otra cosa que esa. Se ponía, por supuesto, teníamos un radar altímetro que poníamos casualmente en 8 o 10 metros y teníamos que volar con eso, tratar de volar apagados. ¿Apagados a qué te refería? Digamos, para estar cerca de los 10 metros. Ahora, una pregunta, Freddy. ¿Alguna vez en la historia de la aviación alguien voló a 10 metros en distintos viajes con un Hércules? De guerra no. De guerra no. De guerra no. Los americanos que tuvieron su primera experiencia importante en Vietnam volaban, está bien, no volaban como nosotros sobre el mar. Pero ellos volaban a 500 pies, es decir, 150 metros de noche y a 1.000 pies, 300 metros de día. ¿Sobre qué? Sobre el enemigo. Con lo cual se comían unos cuantos misilazos, obviamente. A nosotros, el Hércules que perdimos, lo perdimos porque ya nos habían tomado la mano. Ya les habían tomado la mano. Sí, claro. ¿Quién los bajó? ¿Un avión o antiaéreo? No, no. Según dicen, lo pescó una fragata. Hay otra versión que dice que habían puesto uno en las Islas Salvajes o Cebaldes, lo digo en castellano. Sí. Que son unos peñascos que están al oeste todavía de la Gran Malvina. Me han dicho que ahí habían puesto uno, no se sabe. Contame tu nombre, tu apellido, contar a la gente y tu historia de la guerra. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Mirá, Marcos de Riz es mi nombre. Llegué a las Islas. Estuvimos hablando de vos el viernes también. Me enteré. Me enteré y bueno, fueron una sucesión de llamados. ¿Sos médico vos? Yo soy médico. Sí, soy médico ya hace 20 y pico de años. Sí. Pero cuando llegué a las Malvinas, no, no era médico. Yo llegué como soldado. Sí. Había terminado el servicio militar hace unos meses en La Plata. Yo llegué a las Islas con el Regimiento 7. ¿Como soldado? Como soldado. ¿Y dónde combatiste, Marcos? Estábamos en Puerto Argentino con la compañía Comando, en un grupo separado, ahí en el Guariales Ruiz, con otros siete compañeros que nos habían, digamos, mandado a una avanzada hacia el este. Bueno, todo el ataque fue por el otro lado, pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, la idea era que llegamos a las Malvinas el día 9 de abril, junto con el Regimiento y la compañía Comando. Permanecimos hasta pasada la rendición. Y bueno, la función era de soldado, soldado conscripto, recientemente, digamos, dado de baja y reincorporado. 19 años. 19 años. ¿Con cuánto de instrucción encima? No, meses, días. Días cuando uno... A mí me había tocado el servicio militar en el mismo regimiento en el año 81. Yo estuve en el regimiento desde marzo hasta fin del 81. Soy dado de baja y luego reincorporado. Y la instrucción que tuvimos, fue la instrucción durante, digamos, el servicio militar propiamente dicho, fueron los primeros meses, mes y pico, en el campo. Yo lo que quiero de ustedes, muchachos, esta noche, es, por supuesto, homenajearlos, tenerlos... Vamos a charlar ahora sí, le voy a ver a Nicolás, Esteban, por favor, que me ayuden, que nos ayuden a Coquito, a Pablo. Vamos a ver algunas imágenes. Y quiero empezar a preguntarle cosas, que tal vez se pregunta a la gente del otro lado. Muchas veces hablamos de los pozos, los pozos de zorro, ¿no? Y leemos, y estábamos los muchachos en un pozo, y vemos imágenes, fotos. No sé, si Ledesma, si la Madrid, no sé quién quiere contarme qué era un pozo de zorro, cómo se hacía el pozo, por qué, por qué lo hacían. A ver, no había otro lugar para esconderse. ¿Quién me lo quiere contar? No sé, ¿me lo querés contar vos? Hay una... Es decir, nosotros cuando desembarcamos, que fue el 2 de abril, vamos hacia... hacia la zona de Darwin Wood Green, en la isla de los estados. Nosotros llegamos el 4 de abril y tomamos la posesión de Wood Green, pero sin siquiera disparar un disparo, ya que estaba rendido. Andaban los Land Rover con las banderas de rendición. Sí. Nosotros tomamos posesión de la casa escuela de Darwin, la que se ve en todas las fotos, la casa de tres alas, esa casa roja, ahí estábamos hasta el primero de mayo. No obstante, yo te cuento que mientras cumplíamos ciertas tareas, se fueron cavando las trincheras como la defensa primaria de esa zona. Y que algunas, algunas, era cavar, quebrotar el agua, y algunas las tuvieron que hacer con explosivos. Hacer los agujeros con explosivos. Hacer los agujeros con explosivos. Pero pará, vos cavabas el piso de la isla y salía agua. Vos sacabas la turba, los 30 centímetros de turba, tenías arcilla y después tenías piedra. Con tu palita, o sea, cabas soldado con una pala, blum, 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 blum. Con la pala de zapatos. Sí. Sacabas el agujero y ahí salía agua, abajo. Ahí salía agua. Sí. Es decir, yo viví en una trinchera a partir del primero de mayo. Vos viviste en una trinchera. Viví en una trinchera. ¿Cómo era una trinchera? Agotame cómo era de grande una trinchera. ¿Cuánto tiene que medir una trinchera? No, no hay. Nada. Una medida. ¿Para qué entres vos, nada más? Dice, yo estaba sentado y a veces teníamos el agua hasta mitad de pierna. Muchas veces hacías guardia apoyado en la misma trinchera, porque si sabías que si te tirabas los pies abajo, estaba lleno de agua cuando ibas sobriendo. Perdón, guarda que se escucha todo. Y el frío, me imagino, estaría adentro, más el agua, era terrible. Sí, tratamos de evitarlo. Lo que sí habíamos hecho nosotros era una especie de sarcófago que tenía como existente, un sarcófago, porque eran dos puertas y una chapa, y ahí podíamos dormir cuando, es decir, no despertaba el frío. Yo viví de esa manera 28 días hasta que marché hacia la colina de Darwin, donde se desarrolla el combate. Contame el primer día, y Nicolás, ayúdame, y ahora empezamos también con la historia de los muchachos acá. Contame el primer día que entrás en combate, el primer día que disparás el primer tiro y que del otro lado viene el primer tiro, o los primeros cañonazos, porque me imagino que la isla, el que, a ver, le digo del otro lado, agarren, pongan en internet y busquen la fisonomía del terreno de Malvinas, y se van a sorprender, es pasto muy cortito, turba, y hay algunos montes, y después el agua. Digo, me imagino que ahí estaban las fragatas y bombardeaban todo el tiempo, ¿no? O sea, soportar el cañoneo constante. Sí, el bautismo de fuego es el primero de mayo. Es decir, el bautismo de fuego que recibimos nosotros es el bombardeo del aeródromo de ahí de Puerto Santiago, que se llamaba en ese momento. Contame cómo lo viviste. Contame cómo lo viviste vos, detalles de un chico que eras vos, o de un pibe, un combatiente, un soldado. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te acordás? El primero de mayo fue una sensación totalmente distinta, una dimensión totalmente distinta, ya que nosotros nos sacan aproximadamente a las 6 de la mañana con una alerta roja hacia la zona de las trincheras. Sí. Porque se había, han visto movimientos y existía la posibilidad de un ataque aéreo. A eso alrededor de las 8 y media, 9 de la mañana, ya un poco más relajado, no había pasado nada, yo me pongo a mirar hacia el lado del aeropuerto, que lo tenía a mi espalda, porque, es decir, mi posición estaba bien al frente del Istmo, del Darwin. Tenía que cruzar el puentecito que está ahí en Darwin de la escuela, hacia esa colina. Yo la tenía al frente y el aeródromo estaba a mi espalda. Yo me doy vuelta y miro, y cuando estoy mirando veo tres aviones que aparecen. ¿De golpe? De golpe, esquivando las colinas, me aparecen detrás de las colinas. Yo no entendía qué pasaba. ¿Vos te diste cuenta enseguida que esos aviones no eran nuestros? Yo me di cuenta cuando empezaron a explotar las bombas, las belugas. Es decir, yo miraba todo y no lo podía creer. Es una película. Es una película. Con un compañero mío, es como en el cine. Claro. Es como en el cine lo que nos está pasando. Es decir, fui testigo, pero privilegiado, salvando la distancia. Un testigo privilegiado del primer ataque, del primer bombardeo que sufre la base naval Cóndor, creo que se llamaba así, la base naval Cóndor, que estaba sentada ahí en la zona de Darwin. Y donde pierden la vida mucha gente de Fuerza Aérea. E incluso ellos logran darle a un depósito de municiones y eso estuvo ardiendo y explotando durante más de 12 horas. Qué malo. ¿Qué me decías, Nicolás? ¿Querías agregar algo? En ese ataque murió el piloto de Pucará, Daniel Hucki, y ocho mecánicos de la Fuerza Aérea. Fueron bajas muy dolorosas. Fueron nueve bajas el primero de mayo, así como para comenzar a... Como para decir, bienvenidos esto a la guerra. Bienvenidos esto a la guerra, sí. La sinfonía de la guerra con todas sus dimensiones tuvo ese comienzo para mí. Hermano, yo te quiero preguntar, y no sé a cada uno de ustedes, yo no sé si la palabra miedo les entra en algún vocabulario cuando están ahí, porque estaban ahí. Pero vos, ¿qué te pasó en ese momento? Porque vos me estás diciendo, vi tres aviones y de golpe empezaron a caer las bombas, empezaron a explotar, diez muertos, nueve muertos. Digo, te mirabas con tus compañeros, esto es como una película, pero estabas ahí, pendejo, y estabas ahí. Digo, ¿qué te pasó interiormente? Digo, ¿te agarró algo de miedo o estabas ya como curado el hecho de estar ahí? No, 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 miedo no. Es decir, yo la única vez que te confieso que sentí miedo fue después del combate, cuando estabas vos acá abajo, que me habían pegado semejante paliza a los ingleses y tenía un fusil en la nuca. Ahí fue el único momento que sentí miedo y dije, y este fue así, textual, lo que pensé, la puta madre. Pasar todo esto para que me peguen un tiro en la nuca es lo peor. Y no morirán en combate. ¿Por haber matado a Jones? Perdón, Nico, porque es interesante contar esto. Y no morirán en combate. Ledesma mata, ¿a quién mata? Al teniente coronel Jones, al jefe de paracaidistas. ¿Cómo lo matás? Fue después del combate, es decir, durante el combate, que dura aproximadamente de cuatro, cuatro horas y media, cuando ya ha entrado el día, que nosotros habíamos repelido el ataque de los ingleses, una de las cosas que siempre se tuvo en cuenta es que ellos cuando salen, después de San Carlos, después de tomar cabecera de playa, dicen, por el 27, el 27 vamos a estar tomando el té en Guzgrín. Entonces, era el 28 y ellos estaban retrasados, estaban siendo repelidos y los ingleses estaban muy nerviosos. Estaban muy preocupados porque el objetivo es de ellas, es decir, vamos a tomar el té en Darwin, el 27... Es como el boxeador que dice, en el cuarto lo tiró y ahí ya está con el sexto. Y si venía el 12, viste, y no se había caído. En un momento del combate, cuando dos sargentos ayudantes del Regimiento 12 de Infantería de Corrientes que estaban ahí, que ya habían soportado toda la noche el asedio inglés, es decir, de las bombas, las bengalas, las trazadoras, que a mí, y esto no es poético, esto es real, me cabe acotar que las trazantes sentías el calor en la oreja, porque nosotros nos agarraron, cuando comienza el combate, totalmente a descubierto, y nosotros sentimos... El calor de las balas. El calor de las balas que te rozaban las... Las orejas. Las orejas. Entonces, nosotros estamos a descubierto, cuando logramos tomar posición, y comenzamos a disparar, que acá hay una historia que nunca la conté, pero... Es decir, tiene que ver, es decir, con la guerra, pero tiene también que ver de cómo uno reacciona en esos momentos. Mi abastecedor tenía la caja de 600 municiones detrás mío, los dos estábamos boca abajo. Entonces, Osvaldo, Osvaldo Pecchio, le digo, tirame las municiones, y dice, no puedo, me van a matar. Entonces, yo le cargué la pistola y le dije, tirame las municiones, hijo de puta, o te mato yo. Y le digo, sentí en mis pies que me golpeó la caja de municiones. Entonces, yo puedo contestar el fuego y podemos arrastrarnos hacia la posición que más cerca teníamos, porque esa fue la orden que recibimos. Es decir, no me quiero salir de esto porque, tiempo después, viene y sigo siendo, y me sigo comunicando con mi hermano, que es Osvaldo Pecchio, y me dice, si vos no me decías eso, me mataban los ingleses. Le apuntaste y le dijiste, dame las balas porque te mato yo. Le apunté, y dame las municiones o te mato yo. Y gracias a eso, que para ahí uno lo puede tomar con una reacción demencial, pero era absolutamente necesario, porque todo el que está acá sabe que si vos entras en pánico, sos más peligroso que un enemigo. Entonces, cuando yo me puedo arrastrar hacia esa posición, que me arrastro junto a Néstor Buricapán, a Guillermo Buricapán, perdón, y a Jorge Testoni, y empiezo a abatir la zona con mi ametralladora, ellos entran a tomar posiciones y entran a disminuir un poco los embates. ¿Qué ametralladora tenías? Una mag. Una mag. Y con eso empezamos a repeler el avance inglés. Las bajas que sufrimos fueron generalmente al comienzo del combate, cuando nos agarra a todos fuera de los pozos, fuera de las trincheras. Inclusive, luego, me entero que ellos sabían incluso que los oficiales argentinos gesticulaban mucho, entonces buscaban a quien estaba parado y gesticulando para abatirlo, cosa que ocurrió con el teniente Esteves. Los francotiradores de ellos buscaban los que gesticulaban. Sí, ellos mismos me lo dijeron, que sabían que el oficial es argentino, el que daba las órdenes siempre iba a estar parado gesticulando y dando directivas, y que los comandos argentinos no usaban cascos, sino que usaban boinas. ¿Y buscaban abatir comandos o oficiales? Buscaban abatir comandos y oficiales. Entonces, ya ha entrado el combate y después de que nosotros no pudimos ni asomar la cabeza debido a la gran cantidad de fuego de artillería, de bazooka que ellos nos daban, de obúes, que incluso escuchábamos y sentíamos la onda calórica, porque ahí en el medio metro del pozo batía en la zona, se me había atramado la mag y estos sargentos con una pinza la destraban porque se había atrabado un pedazo de una vaina en la uña extractora, Apoltro. ¿Viste que la uña extractora de esa? Entonces disparaba una sola vez y se encajaba. Entonces, cuando logran destrabarla, yo veo a mi izquierda, a unos escasos 35 o 40 metros. No sé quién acá dijo que el combate cuerpo a cuerpo era a 200 metros, entonces a 300 metros ya nosotros nos teníamos a 50. Con más razón. Y veo que alguien viene con la amatelladora de asalto, porque eso me queda muy grabado, venía en la mano corriendo, y se le aparece por detrás a un pozo que yo tenía en forma, es decir, a mi vista estaba atravesado a mi frente, que eran dos soldados del Regimiento 12 que ya se habían agotado sus municiones, habían agotado todo, y miraban a ese inglés con una cara de terror impresionante. Yo cuando veo eso, le disparo. ¿Con tu ametralladora? Con mi ametralladora. El inglés cae con sus pies mirándome, y yo escucho que grita y se manoté el cinturón. Lo único que pienso es que está buscando una granada para tirárselo a ellos. Entonces, sí, levanto la maga, apunto, y cuando le hago la segunda descarga, veo que se queda quieto. ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Bravo! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! No dejás, le disparás con la maga, allí, al tipo. ¿Y? Bueno, después, es decir, las bajas que ocasionó mi maga fueron muchas. Una de las cosas que queda en la historia, y como parte quizás graciosa, es que en un momento los ingleses atacan y tiran bombas de humo para avanzar sobre las posiciones, con tanta mala suerte que les cambia el viento y quedan todos regalados arriba de la colina. Y yo, mi asistente me mira y yo veo uno que tenía una radio. Sí. Entonces, también le apunto y veo que cayó, pero en forma planchada, creo yo, pesadamente. Sí. Entonces, él me dice, ¿viste cómo que cayó ese negrito, hijo de puta? ¡Qué barro! Vos calculá, Alejandro, que lo que él está contando es la elite del ejército británico. O sea, el batallón de paracaidistas 2 era de las fuerzas elite de la NATO en ese momento y era de los mejores ejércitos del mundo. Contame, contame eso. ¿Contra quién peleaba él en ese caso? ¿Ustedes? ¿Quién peleaba contra...? Era una... Había parte del regimiento 12, parte del regimiento 25, que es donde estaba la sección de él, que era la del Juanjo Gómez Centurión, entran en combate contra un batallón completo de... La de Tevez. De la de Toto Tevez. Juanjo se queda en... Y Juanjo se replega antes. Cuando atacan los paracaidistas, descubren que lo que ellos creían que era muy fácil, que era conquistar Darwin, porque se atacan de día, haciendo los apoyos adecuados, creyendo que éramos un país más bananero de los que muchos que ellos habían atacado y conquistado, descubren que las tropas argentinas, que casi no tenían apoyo de artillería, cosa que es muy importante en la defensa, los frenan. Que son las historias que él te cuenta. En el interior ellos se ven detenidos en el ataque, informan que estaban en situación de peligro porque no podían ni replegarse ni avanzar, les dan más refuerzos, avanzan, los sobrepasan a ellos también, y hay una última fracción, que era de la compañía de él, que era una sección del regimiento de Infantería 8, del subteniente Aliaga, que cae herido junto con un par de soldados cordobeses, incluido un amantallador, de amantalladora como él, creo que era el Temburger si no me equivoco, los obligan a empeñar la reserva. Cuando una fracción emplea la reserva es porque no le queda más nada. Pero los tipos que peleaban, ¿qué eran? ¿Tipos hiper entrenados? ¿Eran elite mundial? Era elite mundial. Mirá, yo creo que los soldados británicos son los mejores del mundo, para mí. Ajá. Nuestros soldados argentinos pelearon contra los mejores soldados del mundo. Por eso, a veces, cuando alguien peyorativamente llama a un guerrero de Malvinas chico, en realidad no se da cuenta que era chico de la edad, pero era un hombre. Entonces, en realidad lo está ofendiendo. Pero es un lindo, es un buen ejercicio igualmente, sin faltar el respeto. Claro, sí, sí. Es un lindo ejercicio que todos podamos hacer, porque hoy estamos hablando con hombres y la gente, sobre todo, yo me imagino a mi hijo de 16 años, que hoy hablamos todo el tiempo de las cosas con mi hija de 19, que los ve a ustedes y ve hombres. El ejercicio también es interesante de poder hacer, que ellos pudieran ver que estos actos heroicos fueron hechos por, no chicos de la palabra... Chicos de edad, claro. Sino muchachos de 18 años, con... Yo escuchaba, porque yo soy clase de 64, yo me salvé justito, pero yo escuchaba el relato de él, el mes de instrucción, el famoso mes de instrucción que no te dejaban ver ni a tu mamá ni a tu papá, que era terrible, que todos estábamos esperando para ir a ver a los... Era un mes, Ale, que te tenían ensalado, no era una cosa que salías hecho un soldado... O sea, era realmente el Milan contra... Ahora, este... Lo digo con el mayor de los respetos. No, 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 eso queda graficado. Yo te voy a contar una anécdota que me cuenta el teniente Coral Reyes en el DIN. Cuando estoy con él, que me reencuentro con él después de tantos años, él estaba en Campo de Mar. Era comandos en el DIN, ¿no? Era el jefe de los comandos. Era el jefe de los comandos, sí. Estábamos hablando ahí y me dice, vos sabés que cuando atacan y se rinde el puerto argentino, él va a hablar con Moore y le dice, y le pide una explicación a Moore por qué no atacó por la zona del aeropuerto, que era la menos armada defensivamente. entonces Moore lo mire y le dice, usted está loco mi teniente coronel, ¿por qué? le dice, porque nosotros ya combatimos con su grupo de élite, con sus comandos especiales en la zona de Darwin y nosotros sabíamos que acá tienen. También ha sentado todos sus comandos, entonces Sayanelín dijo, comandos no, son mis guerreros de 18 años. No se le podía creer. Ah, creía que habían combatido contra... Que habían combatido con un grupo de élite ellos. Ah, no te puedo creer. Todo el tiempo creyendo... Todo el tiempo creyendo y por eso no atacan por la zona del aeropuerto ahí en Puerto Argentino, ya que la paliza, entre comillas, que le habíamos pegado en lo que fue Darwin, Green, el combate de Camila Crick, todos esos combates que se dan, ellos creían que era todo un grupo de élite que los estaba esperando. ¿Cuándo te diste cuenta y ahora voy con ustedes, muchachos, y seguimos, tenemos largo tiempo, gracias a Dios. ¿Cuándo te diste cuenta que habías bajado al jefe de paracaidistas del ejército inglés? Es decir, para ser tan honesto, cuando pasamos prisioneros, yo veo, porque paso al lado de él, mucha preocupación y algunos que meneaban la cabeza. Yo pensé que era alguien importante, nada más. jamás, hasta ese momento sabía quién era. Lo que sí me llama la atención es después cuando nos pasan detrás de la colina, que nos tienen boca abajo y cuando yo pienso eso, es porque el círculo se entró a cerrar hasta que un inglés me agarró de los pelos y me pegaba y me decía ¿qué hiciste, pendejo? Yo tenía lo muy fresco, había salido de la secundaria hace poco, en mi último año de inglés, entonces sabía lo que me decía. Te pegaba y decía ¿qué hiciste? ¿qué hiciste, pendejo hijo de puta? ¿qué hiciste? Coya que yo me callé la boca, digo, porque si yo decir hay en inglés, me sacan hasta el apellido de soltera de mi abuela. Qué barrio. Ellos nunca supieron que vos fuiste. Lo sospecharon, lo sospecharon y después en el fragor de combate y todas esas cosas se lo olvidaron hasta que viene la anécdota con Gómez Centurión que él dice me parece que bajé uno de estos cuando en realidad se comprobó, los historiadores comprobaron que, es decir, el monolito está frente de mi posición donde estaba yo, no había muerto cuatro kilómetros más atrás. El que mata a Gómez Centurión es el teniente Barry que había caído el capitán que era el radiooperador había caído Jones y el oficial de más alto rango que quedaba del regimiento de paracaidistas era el teniente Barry que también Juanjo lo cuelga de un alambrado de un balazo. ¿Lo cuelga de un alambrado? Lo dejó colgado de un alambrado de un balazo así simplemente. porque bien dicen que en la guerra todo vale y ahí nadie supo quién dio la orden o no de disparar porque estaban parlamentando y nadie corrió riesgos. Voy de este lado porque tengo a Esteban Tríez a Villegas con Villagrán con los muchachos con Freddy Cano con Derice es una noche con la Madrid es una noche mágica realmente con los muchachos acá. La de ustedes es una historia muy particular. Ustedes son amigos ahora, ¿no? Hermanos. Hermanos. Mirá lo que me dice Esteban. Hermanos. Hermanos. ¿Querés que veamos un tapesito? Lo vemos a forma introductoria y vamos a conocer la historia de ellos dos de Villegas que era sargento y vos eras soldado Esteban. Había salido de Aragoniante en la Colimba así que entré como cabo de reserva. Tenemos para ver una partecita de esta historia y la charlamos acá. Vean. El soldado Esteban Tríez quien tenía 20 años en la guerra arriesgó todo para salvar a su superior el sargento Manuel Villegas en medio de un violento combate. Salgo corriendo a la piedra donde yo pensaba que podía haber enemigos y bueno desde ahí salen dos trazantes luminosas una de ellas me alcanza en el abdomen entonces le digo le digo a Tríez tirá la piedra que están ahí y él me dice córrase que le voy a pegar y yo realmente estaba tan dolorido que no podía moverme y le digo tirá la piedra que yo estoy listo y como él me dice no córrase que le voy a pegar y le digo bueno dejá que lo saco yo y cuando estiro la mano me dan el segundo impacto en el momento que yo apoyo la mano de fusil me pegan en la mano nuevamente. y empiezan a caer unas especies de bombas de iluminación y le caían como granos de polvo en el sentido entonces Esteban ahí se desespera y me dice mi sargento yo lo voy a buscar y le digo tirá o quédate ahí porque este está acá te va a bajar. En ese momento cuando yo le digo a él de mi mamá de mi hermano de mi mujer que me perdone por no haberme casado le digo y a la nena mía le quería mandar decir algo y bueno y ahí me quebré ¿no cierto? y ahí a ese desespero y me dice no mi sargento yo no lo dejo más acá yo lo llevo. Lo agarramos con otro soldado y empezamos a bajar la montaña y a los gritos para que nuestros compañeros que había sombra que había todo un revuelo que era un infierno que nos ocurriera llegamos hasta el hospital y bueno y gracias a Dios con la habilidad de los médicos que pudieron hacer maravillas estamos sanos y salvos acá. Desde esta tierra se veía el mar ahí en el horizonte se encolumnaban cuatro, cinco fragatas y a la noche empezaban a bombar. todas las noches acá encontré una cocina de campaña la cual significaba todo para nosotros un buen plato de comida caliente combustible sólido esto traía pastillitas de alcohol que se ponían en un recipiente para calentar las raciones frías en el tiempo que había ayunado a que daba este un pedazo de carpa un pedazo de carpa de seguramente los muchachos en regimiento 7 y esta es una vaina de pusilpal y esto probablemente sea de los ingleses porque me da la sensación de que es un poquito más fino que el nuestro. los combates acá los teníamos desde allá los ingleses avanzaban y desde acá los argentinos se aferraban a las piedras como dicen los redactos ingleses se aferraban a las piedras y les tiraban con lo que tenían con lo que podían estos son todos bombazos estos son los efectos de la bomba mirá no volvió a crecer el pasto esperaron 30 años para revivir esa escena en el lugar exacto que los unió para siempre bueno esta es la historia de dos hermanos de Villegas y de Tríez reitero la noche da para más historias pero fue una manera de introducir el tema Esteban contame cuéntenme un poco están emocionados como todo hermano ¿cómo fue? salen juntos al combate para primero contémosle de Lupin de Serresuela Serresuela un grande un grande de verdad Lupin Serresuela era un soldado clase 63 clase 63 a los 8 años se fue de la casa se crió en un campo sin la familia cuando entra la colimba lo toma Manuel como como integrante de su grupo empieza a averiguar de su vida le cuenta cuál fue la verdadera historia de por qué se había ido de la casa y lo instruye como soldado con ahí sí tuvo un mes y chirolita de instrucción nada y en cada momento que había que demostrar compañerismo había que demostrar humildad acompañamiento Lupin Serresuela estaba predispuesto pero Manuel tiene las historias de instrucción y de y de formación también y esa noche ¿cómo fue? esa noche con Serresuela con Manuel con vos ¿salen por dónde? ¿salen a hacer cómo va a cerrar la historia Manuel? ¿cómo salen Esteban? ¿salen los tres? ¿cuántos eran en total? éramos dos secciones la primera y la tercera sección de la compañía éramos casi 100 hombres ¿por dónde iban? por esos cerros que vimos ahí en las alturas del monte Tambledon en vez de hacer pozo ahí tenías que hacer nidos de piedras bien pesadas que te sirvieran de protección y veíamos los combates que se vinieron desarrollando en el monte Bullerich donde estaba este Derice y era un infierno ¿era un infierno? era un infierno pero era infernal lo que se veía por un lado vos desde acá lo veías decías era espectacular porque era una escena dantesca pero maravillosa muy loco pero era verdad pero cuando nos dan la orden de abandonar nuestras posiciones de cruzar el valle de Modigrú llegar hasta la altura del arroyo de Modigrú cuando nos metimos dentro del arroyo el agua nos llegaba hasta los hombros salimos empapados había que subir a combatir 200, 300 metros de altura tenía el monte ese y ahí la moral el físico de la compañía estaba abatida y ahí es donde uno dice que importante que son los líderes en cada formación y en cada unidad y ahí el Chuli Rodríguez que era nuestro teniente primero vela la situación y manda un grito de a lo gaucho carrera mar viva la patria pero con un bozarrón que te hacía temblar las piedras y Villegas lo mismo nos indica el camino hacia arriba en vez de él tener que estar en la posición o sea la formación tenía que estar en la posición en el medio y va adelante Villegas vas adelante vas trepando por ese monte y aparece el primero disparo había un francotirador inglés si voy adelante y cometiendo un error un error militar porque no era porque yo fuera más importante porque yo no tenía que ir adelante pero en ese momento que vamos subiendo pienso que el militar soy yo que eligió esa carrera era yo y bueno y creo que la mayoría de mis compañeros de los que nos formamos como suboficiales sentimos hay una al menos a mí particularmente me formaba de hacerme un grupo de amigos de mi gente a pesar de la exigencia porque eso no quiere decir que era mate cocido con pan todos los días sino que había que ser exigente porque es lo que te exigía la situación entonces nos formamos en una columna y yo le agradezco tanto a Dios cuando llegué a Boyaga tenía 23 años y el 27 de abril empieza a tirar la artillería nuestra a la costa pensando que había un desembarco inglés o que los radares habían detectado y para sorpresa mía yo llegué con el grado de sargento que es el grado histórico del suboficial y para sorpresa mía empecé a temblar como una hoja de pie a cabeza y no podía parar entonces dije Dios mío si a mí me pasa hasta el día del combate muero como una rata se va a enterar mi hija de esto mañana mi vieja mis hermanas entonces empecé a rezar a pedirle a Dios a orarle a Dios todas las noches y yo te puedo asegurar que en esas circunstancias tan críticas la relación que se entabla con Dios es muy personal y muy fuerte se entiende la respuesta y por eso yo no lo atribuyo a mi valor sino a ese apoyo moral que me dio Dios que cuando empezamos a subir ese cerro yo le decía a los muchachos lo que le habíamos hablado en algunas prácticas de combate combatan tranquilo hagan lo que aprendieron a hacer hagan lo mejor que puedan la única manera de responder el golpe del enemigo es tirar hacia donde nos disparan ¿era de noche esto? esto era de noche entonces y vas primero y vas primero y sentís el primer disparo en tu cuerpo no vamos primero yo me había abierto como decía Esteban nos encolumnamos porque teníamos una pared de piedra adelante entonces yo me formo una columna y me voy un poco hacia la izquierda para esquivar esa pared porque si no no me montonaba con el resto de la sección termina esa pared y encuentro un callejón y bueno intento agarrar hacia la derecha nuevo para volver a juntarme con la sección y bueno y me pongo rodilla a tierra contra una de las paredes de ese callejón con toda mi gente atrás eso ya no hacía falta hablar sino que todo lo hacía en forma mecánica y veo el lugar muy propicio para una emboscada y yo decía ¿qué lugar para una emboscada? y veía una sombra abajo de una piedra grande que hacía la luna y decía bueno pero viene la sección por allá y acá tiene que estar el regimiento 7 porque nos habían mandado a reforzar el regimiento 7 la falta de comunicación es uno de los tantos problemas que tuvimos uno de los tantos no teníamos pila para las radios entonces el regimiento 7 ya se había replegado hacia el puerto argentino y sale la orden de que nosotros tampoco subamos que nos repleguemos pero esa orden no llega nunca claro entonces yo lo tiro por precaución a digo tampoco podés empezar los gritos pero la sombra que viste que era no no era una sombra oscura abajo de una roca entonces dije ¿qué lugar para una emboscada una persona se podía para apretar bien ahí abajo y digo pero si tiro y hay gente mía y no podía gritar entonces escucho la voz de un cabo fariña que entre medio de todo ese estruendo grita por acá hay ingleses entonces le digo a Esteban pasa la voz que vamos a salir y salgo corriendo mirando hacia esa piedra y desde abajo de esa sombra me salen dos trazantes luminosas una de ellas yo me tiro por supuesto lo más rápido que puedo hacer el costado pero una de ellas me pega en el abdomen siento el golpe en el hueso de la cadera te entra por el abdomen y te pega en la cadera sí, acá en la zona y siento el golpe en el hueso de la cadera y caigo y entonces empiezo a renegar contra Dios porque digo ¿en qué quedamos? porque habíamos hablado tanto que yo ya tenía más o menos arreglado el combate entonces digo ¿en qué quedamos? Dios mío ¿qué me hiciste? claro porque yo siempre me río de la locura de uno y ya habíamos hablado tanto le decía Dios mío dejame combatir dejame bajar a cinco y después me quedo porque esta es mi tierra pero dejame bajar a cinco y siempre digo importante el negrito quería cinco por uno ¿hay quedado herido? hay quedado herido entonces bueno reniego un poquito con Dios y le digo a ellos no se olviden de lo que hablamos no tengas miedo tríes tirá la piedra que están ahí pero para, para, para Villegas vos le decís tiren que están ahí la piedra pero vos estabas en el medio estábamos en una columna sí entonces el que quedaba atrás mío era tríes entonces le digo tríes tirá la piedra que están ahí y él me dice corras un poquito corras un poco que usted está en el medio y yo honestamente ¿y vos qué pensabas cuando él te decía tirá vos no querías tirar estaba ahí yo veía o sea veía la silueta desde el acostado y veía que las trazantes salían de ahí abajo pero estaba él en el medio por eso le decía le digo imposible no le puedo tirar porque está usted entonces le digo corras un poco no y yo le digo que tire igual porque yo honestamente pero no es de valiente entonces porque vos ya estabas considerando que estaba en el final del camino entonces vos querías por lo menos decir sigamos y le digo tirá que yo ya estoy listo vos tenías sangre que te veía no yo ya sentía todo un dolor porque imaginate jugo gástrico y no sé materia fecal todo lo que a vos se te ocurra que debe estar saliendo por ahí de noche entonces le digo bueno dejá que lo saco yo porque el fusil mío había quedado bien adelante dejá que lo voy a sacar yo y cuando estiro el fusil me pega un tiro acá que esto es realmente el efecto no es cierto esto es una entrada y una salida del proyectil y eso fue psicológicamente fuerte porque yo me di cuenta como si a una criatura vos le pegás en la mano para que no haga no haga una macana y yo dije ese tipo no me mató porque no quiso no los quiere matar claro pero es experiencia de guerra no es bondad le resulta mucho más incómodo a un grupo una persona herida que tiene que ocupar dos o tres para sacarlo que una persona muerta la persona muerta quedó ahí ya está no es coroba más el herido que fue lo que pasó que terminan entre dos llevándome hacia puerto ahora pero para que ustedes lo rescaten a Villegas ustedes tiran lo falo al piso y levantan las manos ¿no? para ir a buscarlo a él ¿cómo fue? ¿cómo llegamos? nosotros cuando le digo que lo vamos a buscar me ordena quédense ahí o tiran o se quedan ahí donde están y entonces le digo lo vamos a buscar porque ahí es donde empiezan a llover todas las pelotitas de fuego que no sabíamos que era que venía cayendo y digo acá nos quemamos vivo y entonces le digo a Sarrizuela le digo me hace la pata va a buscar a Villegas y en fracción de segundo me contestó vamos y entonces estamos por salir con el fusil y le dejó el fusil acá me dice tiran no van a hacer bolsa le dejó el fusil acá y lo apoyamos y levantamos los brazos y empezamos a caminar 4 metros y el francotirador en la mira ¿ustedes? ¿seguro? no sé sí, sí, sí sí, sí seguro llegamos hasta donde estaba él lo arrastramos volvimos corriendo lo máximo posible lo más rápido posible lo pusimos a resguardo detrás de la piedra que teníamos de protección y el infierno seguía ¿y él qué les decía a ustedes? y ahí empieza a hablar y a acordarse de su familia y a pedirle perdón a su mujer que no se había casado y a tener sí, porque cada vez que contamos esto me quiere churar siempre van a contar lo mismo hoy se enteró el mundo ¿qué le decía? pedirle perdón porque vos pensabas que no llegaba ¿no? no, no, no yo honestamente cuando lo llamo a él el dolor era insoportable yo siempre lo grafico que sentía una palada de braza encendida en la panza entonces yo analizaba la situación estábamos 8 kilómetros del pueblo no teníamos un paquete de curaciones no teníamos absolutamente nada entonces lo llamo le digo vení un segundo primero lo había escorobado con que me trajera agua yo sabía que no teníamos agua el día anterior habíamos conseguido unas raciones frías entonces él tenía una botellita de whisky una cosita chiquitita así y me la da y yo me la tomo y mirá que estupidez porque yo se la devuelvo y él me dice tómela toda si quiere y le digo no, ya me la tomé guardatela de recuerdo porque yo honestamente se la daba de recuerdo porque yo me daba por hecho ya vos te dabas partidos de mundo ¿lo tenés cuenta? sí, honestamente entonces le digo el diálogo que había entonces le digo el diálogo ahí es genial que lo hablen de esta manera es genial entonces le digo tríe no, bueno, sí pero no era joda no, por supuesto claro, que ustedes lo cuentan de esta manera tríe le digo quiero que le vení te voy a pedir un favor avisarle a mi familia quiero que le contás a mi vieja a mi hermana de la forma que a vos te parezca que van a sufrir menos pero quiero que lo haga vos personalmente sí, sí, mi sargento pero quédese tranquilo no, no, yo estoy tranquilo pero a mi mujer y a mi hija y bueno cuando le dije a mi hija ahí me quebré porque yo a los soldados míos siempre les decía traten de no pensar en el continente no piensen en la mamá y en el papá porque van a sufrir mucho aíslemos, no quedémonos acá adentro no pensemos pero yo hacía trampa la noche pensaba en mi hija siempre y yo ahí medio salame me emocioné bueno el sueño mío era estar con las dos rodillas en el suelo y que venía ella y nos abrazaba fuerte entonces cuando le digo a la nena mía ahí me quebré ahí me largo a llorar ¿qué le dijiste? no, no le quise decir eso a la nena mía decirle pero le dije y a la nena mía y ahí me quebré entonces cuando me ve llorar ahí me dice este mi sargento yo lo saco y le digo no, no, no me toqué porque yo no aguantaba más el dolor le digo mirá o tríes porque no nos tuteábamos en realidad le digo mirá tríes no vayas a pensar que me pongo en héroe ni en boludo porque fueron las palabras le digo pero pegame un tiro porque no aguanto más el dolor ¿le dijiste eso? y él me dice no, mi sargento ahí tenemos dos versiones diferentes él dice que dijo una cosa que yo siempre le digo que no él me dijo no, mi sargento todavía tenemos que comer un asado ¿de qué asado? me hablaba y me dice no, no, mi sargento yo acá no lo dejo y me empezó a tironear a tironear y yo no quería le dice no me toqué y me empieza a levantar por la fuerza entonces viene otro soldado me carga la otra parte del hombre yo después dije bueno, después de todo mejor camino unos metros seguramente me voy a desvanecer y ya está y empezamos a caminar a los gritos él y el otro soldado traemos al sargento Villeherido caminando y abrimos unos 3 kilómetros y dice mi sargento vamos a parar un ratito ¿para qué? dice no doy más digo mira flaco no quería venir ahora llegué hasta acá quiero ver hasta donde llego tiré el fusil al agua claro porque yo veía que sentía todo que te salvaste ¿no? ahí lo tiraban al agua lo hubiera dejado ahí le digo tiré el fusil al agua y vamos que quiero que quiero llegar ¿no? este tal es así este que bueno mirá vos muchas veces de cosas tan importantes uno se sorprende con la 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 el misterio de la mente ¿no? yo encontramos una ambulancia este y yo cuento yo contaba cuando abren la puerta de la ambulancia estábamos en el hospital y Esteban me dice no Manuel hicimos 200 metros y nos caímos en Sanjón este y seguimos caminando y allá en el hospital llego y me ponen en un catre y yo veía tanta gente tantos casos también que veía tan grave que esos amputados y y y y y y aquí que me atiendan porque me imaginaba un hospital público entonces viene un médico me empieza a cortar la la ropa y me está revisando y viene el doctor Lázaro que lo recuerdo permanentemente porque es el médico que me opera acá en Campo de Mayo que es un morocho que ahora detraste porque el tipo es seriote después lo traté muchas veces y me di cuenta que era así de serio este y dice ¿qué tiene? le dice ¿qué tiene este? le dice al que me estaba revisando que me dio bronca que dijera ¿qué tiene este? y yo lo miré y dije sangre azul de mierda y el otro el médico me estaba revisando le dice a este te queda poco y me causó gracia la respuesta le dijo a este le queda poco y bueno gracias le digo y dice bueno búsquenlo en la mesa y opérenlo y cuando me llevan a la mesa le digo este flaco si me tenés que amputar poneme algo para que me duermo yo amputado no vuelvo no, no te voy a amputar si me voy a amputar no, no, no jodá que tengo mucho laburo me puso la la mascarilla la mascarilla me dormí y te robo un segundito más y te cuento me despierto otra vez en un catre me miro así veo un montón de gasa y miro para arriba un enfermero del regimiento 3 el sargento sargento primo Mancilla este Manuel ¿cómo está? le digo che ¿cuándo me operan? ya te operaron le digo no, me curaron no, no, ya te operaron le digo salgo de esta petita yo sí, sí quedate tranquilo que salí y me quedo dormido y la segunda vez que me despierto siento voces que me sonaban extrañas entonces miro así y veo los ingleses armados y yo lo que esperaba yo siempre escribía cuando escribía Buenos Aires que dicen tranquilo que Puerto Argentino es una fortaleza van a tomar toda la isla pero a Puerto Argentino no van a poner no van a poder entrar entonces cuando los veo armados yo lo que pensé que ellos les habían permitido traer los heridos graves de ellos a nuestro hospital que se podía llegar a dar la situación entonces cuando los veo armados debo haber hecho alguna cara rara porque el enfermero hay un enfermero que se acerca y me dice ¿qué pasa negro? no entiende nada y le digo la verdad que no le digo no no entiendo nada ¿qué está pasando? y me dice quedate tranquilo que ya se arregló todo ¿cómo se arregló todo? si ya nos rendimos me dijo y ahí fue otra vez el llanto amargo porque este dio tanta pena tanta pena haber perdido haber sido derrotado ¿no es cierto? el sacrificio uno había visto que estos muchachos estos soldados nuestros jóvenes argentinos hombres jóvenes argentinos de 18 años habían hecho un esfuerzo muy grande luchando inclusive contra la imprevisión de tantos generales que hicieron macanas que se habían preparado tanto para hacer muchas macanas juntas claro entonces daba mucho dolor y mucha bronca porque yo siempre pienso que si estuviera la celeste y blanca como debiera estar este nos daría cierto consuelo ¿cierto por qué? vamos a seguir y voy a presentar la historia me va a ayudar este Nico de este de Poltro ¿te parece? la vamos a conocer querés mostrarme el tape y le presentamos la historia de son imágenes a ver contame la historia presentale a la gente la historia de Poltronieri bueno Poltronieri ¿cómo sabemos que es un héroe? porque los ingleses nos contaron de que había una unidad en dos hermanas que había detenido el avance por espacio de ocho horas o más y no había ninguna unidad era Poltronieri justamente que se había quedado con su ametralladora primero eran dos ametralladoristas después se quedó el solo el teniente y el sargento de Poltronieri le insisten de que se van a quedar con él que no se quede solo y sin embargo él dice váyanse ustedes hace poco habían recibido telegramas de Buenos Aires de que habían nacido hijos en los dos casos y se vayanse lo que él ya contó antes y se queda solo inclusive los amenaza para que retrocedan para que se vayan de una vez que los dejen solo y este se queda defendiendo ese paso inclusive él cuenta de que le parecía que los ingleses caían y se volvían a levantar te voy a mostrar una cosa Nicolás y lo charlamos con Potri y después seguimos con los muchachos volvió Poltronieri hace unos meses unos años a Malvinas 2010 28 años después vuelve al lugar donde resiste y ustedes pueden ver bueno acá tenemos realmente son todos héroes los que están esta noche como tantos otros está hicieron una película sobre Poltronieri tiene una calle de Mercedes donde él vive pero vamos a conocer de un héroe fíjense el pecho si mi amigo Toril me ayuda esta esa condecoración que ustedes ven es la única condecoración al heroico desempeño del combate que tiene un soldado raso un soldado un soldado en la historia militar argentina vamos a ver a Potri volviendo a las Malvinas 28 años después y charlamos un rato más con los muchachos acá a ver en su posición de combate solo frente a los ingleses con una MAJ dale acá perdí un compañero al soldado Guane él vino un enfermero y le hizo torniquete y le puso morfina porque del dolor pedía que lo que lo matara ellos son sentinelas de acá me relevo para esto pero que se queden tranquilos que ellos están bien acá van a ir lo que están tranquilos acá los bombardeos que tenemos de todos lados todos los puestos son todos los bombardeos parte de nosotros estaban ahí en el medio vean estar clarito aquí en el centro y medio ahí también estuvimos ahí de ahí teníamos las carpas y la encontré en mi posición para mí esto es algo importante era muy importante para mí me salvó mi vida yo le armé esto estaba puesto piedra por piedra mucho la posición y apoyaba la MAC acá arriba y de acá la operaba a los ingleses no solo que me castigaban las balas por todos lados pegaban las balas en todos lados así arriba y abajo y no me pegan ninguna hasta que me desplegué a monte Londres y de monte Londres estuve yo de monte Quien hasta que yo de Puerto Argentino bueno esta es la imagen de otro héroe de Poltrinieri y este la película se llama El héroe del monte de dos hermanas producida por Cinema 7 Films se la recomiendo eh que podemos decir acá los muchachos me van a ayudar este coronel cuando quieras por favor también me das una mano y fíjense esta foto Poltrinieri con un muchacho amputado con un soldado es un soldado de inglés es un soldado de inglés le llaman Mark Curtin y como como te contactaste con él como por qué esta foto por qué te ves con él que lo enfrentaste hicieron hicieron juntar un soldado argentino un soldado inglés después de los dos años en la guerra de Malvinas si lo hicieron juntar en Francia te juntaste en Francia la revista Gente y bueno de ahí hicimos una mitad muy grande que hasta el día de hoy de esa vez quedamos una mitad muy grande que es lo que me dejó la guerra hay imágenes de ellos dos juntos ahora porque también queremos hablar un poquito de lo que deja la guerra los hermanos de la guerra como decía la Madrid tenemos algunas imágenes y les voy a mostrar una foto también paradigmática el encuentro de dos soldados de dos héroes de esto se trata también la guerra la guerra a ver lo tenés este es el soldado inglés que se encuentra con Poltronieri esto es lo que hizo la revista Gente en París lo que pensaba de Oscar y cosas así que fue una experiencia bastante difícil para empezar con pero lo que empiezas a entender es que en realidad tengo bastante mucho en común con este hombre quizás tuvo algunas cosas más difíciles en su vida pero básicamente tuvimos algunas malas experiencias en la guerra es bueno esta es otra historia Poltro ¿cómo fue lo tuyo? solo con la ametralladora te hiciste un lugarcito te lo acomodaste vos con las piedras en ese lugar para poner la maja ahí arriba sí con otro compañero mío el ayudante puntador y el apuntador Piedervosti Ramírez sí y bueno nosotros teníamos una posición que el primero me hemos hecho un pozo pero como lo corrimos para otro lado lo hicimos con la base con la piedra pero nosotros éramos un grupo éramos un grupo que éramos 12 personas primero antes de ahí al cerro las dos hermanas nosotros éramos como reserva de regimiento nosotros lo llevaron a un grupo durante tuvimos un día o dos días tuvimos lo hacían prueba con los helicópteros bajáis tuvieron los helicópteros los helicópteros los tuvieron los tuvieron haciendo pruebas porque cualquier cosa que pasaba lo iban a traer con los helicópteros nosotros ¿vos te llegaste a quedar solo solo ahí en un momento disparando? sí solo solo ¿cuánto tiempo estuviste solo? desde que empezó el tiroteo de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde y te quedaste solo 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 sí porque cuando llegué a Puerto Argentino vi la bandera blanca colgada en el mati y lloraba de bronca ¿vos llorabas de bronca? de bronca porque no teníamos comunicación nosotros no teníamos con qué comunicarlo porque ya debía terminar la guerra pero sí ¿quién habla? cuando vos le dijiste a tus compañeros vayan que yo me quedo ¿cierto? ¿qué pensabas que iba a pasar con vos? mirá en ese momento cuando vos ves que te matan un compañero no pensaban nada yo vos pensaba en esa persona que estaba caída ahí por eso hace cualquier cosa por más odio que así se habían peleado recién o después o no te hablaba algo por el estilo pero por esa persona vos hace cualquier cosa muchachos yo les puedo preguntar de esta foto que a ver la completa la foto está aquí ¿no? son británicos rindiéndose ahora el muchacho que está ¿es un buzo táctico el que está? sí es un buzo táctico es un buzo táctico Jacinto Batista Jacinto Batista me dice Nicolás Casanceo Batista trabaja es remisero es remisero es remisero es remisero quédense con esa foto por favor toda Argentina es del grupo de Capitán Jacinto inclusive te digo exactamente hasta hace cuatro años atrás sí ese lo vengo a encontrar un día voy a la casa de veteranos de guerra que queda en México y Piedra sí agarro un remis en once sí y cuando íbamos en el camino hablando me dice yo también estuve en Malvinas entonces yo agarré y le digo ¿a dónde va? le digo voy a la casa de veteranos de guerra que está en México y Piedra y me dice ¿no sabés? dice que soy yo dice soy el que estoy en la que estaba cuando dice cuando se rindieron los ingleses yo lo estaba apuntando los ingleses con el fusil no, no sabía le digo dice pero yo no cobro dice yo estoy trabajo con un remis dice y lo alquilo dice para trabajar dice pero nunca jamás dice el trámite de la pensión entonces ¿qué? dice lo volvimos le digo vos querés le digo ver si vos estás ahí en la lista si bueno vamos le digo agarré lo llevé en la parte ahí al lado del congreso lo llevé ahí donde hacen los papeles y estaba ahí o sea que este muchacho era remisero sigue siendo remisero y no sé si me parece que sí todavía está en eso tengo del otro lado quiero aprovecharlo a Víctor Villagra que está con nosotros préstame la foto la foto que me ibas a regalar la foto me ibas a regalar esta foto porque es bostero o sea no se olvida ni de este momento él volvió a Malvinas cada uno volvió con su corazón miren cómo volvió miren cómo volvió Víctor mirá si me lo podés acercar te estoy matando ¿no? ahí está volvió con la bandera de boca vos a ver ¿qué te aferraste? volviste con la 9 para hablar contame tu historia de la isla ¿combatiste? mirá combatí bueno estuve en frente a Puerto Argentino muy militar a mi derecha tenía el aeropuerto y bueno yo siempre bueno de chiquito muy hincha de boca y yo a boca le hice le hice una canción yo había ido poco tiempo a la cancha antes de antes de entrar a mi servicio militar y bueno yo le empecé a cantar a boca y de paravalancha usaba la 12,7 que es una ametralladora grande este y bueno yo prometí en esa canción decía boca mi buen amigo esta campaña yo no puedo estar contigo estoy en Malvinas ¿qué voy a hacer? porque a la patria yo tengo que defender cantámela como la cantabas ¿cómo era? de boca mi buen amigo esta campaña yo no puedo estar contigo estoy en Malvinas ¿qué voy a hacer? porque a la patria yo tengo que defender boca no me extrañes mucho pronto voy a regresar voy a ir para tu hinchada porque te quiero alentar y bueno volví ¿y el paravalancha que era una 12,7? la una 12,7 no me extraño no me extraño no me extraño no me extraño ahora en enero estuve en Malvinas y bueno hay varias fotos en el cementerio esta es una trinchera por ejemplo en Montelondon acá está te las muestro acá se puede acá, perdón esta es una foto de los muchachos ¿esto es una trinchera? esta es una trinchera en Montelondon yo le pregunto esta trinchera los protegían de los bombardeos de todo bueno nosotros en Infantería Marina nos hacían ya en la instrucción nos teníamos que meter bajo la tierra así lo hicimos con chapas con piedras nos fuimos parapetando esta es mi posición Ale volví a Malvinas y volví con mi uniforme este es un overol zona sur de Infantería Marina ahí lo pueden ver este es tu uniforme abrilo y mostrármelo a cámara este uniforme combatió a Malvinas es más tiene una mancha de pintura por acá acá está esta mancha de pintura pintura británica ¿por qué pintura británica Víctor? porque estaba en un galpón cuando nosotros cruzamos al moillo militar Campbell en una noche arde la primera noche el 19 de abril arde un velerito que había ahí tuvimos que salir de ese galpón todavía estábamos yendo a la posición y pateó un tarro de pintura un tarro chico era y bueno salpicó para todos lados y yo me manché y bueno quedó la mancha ahí no sale con nada porque ya este uniforme lo he lavado en varias oportunidades y no sale hasta que ocupamos la posición teníamos tres montes y abajo al costado en el agua al frente teníamos los pozos zorros donde decíamos guardia cuando yo entro la última noche en combate el 13 a la noche justo me tocó de guardia con un rosarino del BIN 2 el BIN 2 va toma Malvinas y vuelve y deja una sección que les dijeron que les iban a mandar al relevo nunca les llegó pobre y bueno justo me tocó trabajar con esa sección y con un soldado el soldado Rodríguez nunca más lo vi rosarino él estábamos de guardia la noche que entramos en combate y ahí tenés la foto estoy marcando el lugar por donde me atacan eran tres botes comando se calcula de 10 a 12 comando por bote y con el visor nocturno porque los que hacíamos guardia teníamos visor nocturno veo una mancha en el agua y él me dice cabeza fíjate dice porque es muy extraño porque se mueve claro yo miro y veo una sombra en el agua pero como en Malvinas la luna pega tan fuerte que si hay una nube abajo se refleja como una sombra es una sombra y bueno es una sombra y seguimos conversando y me dice no fíjate bien cuando veo eran tres botecitos bien a punto de desembarcar aviso a ojo 1 y a ojo 2 ojo 1 ojo 1 acá ojo 3 cambio en varias oportunidades ojo 2 ojo 2 ni ojo 1 ni ojo 2 y dije bueno acá los pasaron a de huello ya hicieron cabecera de playa los próximos somos nosotros ¿y qué hiciste? y te pone la piel arriba y tenés ganas de empezar a tirar a donde no sabés miramos con el visor nocturno 180 grados de repente salta loma 2 arriba y lo dice ojo 3 ojo 3 acá loma 2 cambio digo mire tres botes comando así así están entre loma 1 y loma 2 ojo 1 y ojo 2 pero no contestan ni si no no ojo 1 y ojo 2 ya se replegaron ya subieron a las posiciones y va gauchito le digo gracias por avisar es decir quedamos los dos solitos ahí abajo me dice pero ustedes que tienen munición trasante tiren donde tiran ustedes tiramos nosotros bueno si si evidentemente teníamos no más de 300 metros cuando abrimos fuego antes de abrir fuego es decir todo esto que te cuento que puedo tardar unos minutos eran segundos ahí el compañero mío hoy lo puedo contar el soldado rodríguez él tenía un FAP un FAP es un fusil automático pesado que lleva más cantidad de cargadores en su correaje no había bajado el correaje a la posición porque pesaba dice es decir que tenía solamente los cargadores puestos en el fal no por Dios entonces bueno lo miró obviamente puteaba de por medio le digo bueno hermano le digo yo tenía dos de acá y dos de acá nada más más los dos que tenía puesto digo bueno vos manoteas estos dos cargadores más los que tenés yo manoteo los dos cuando no tenemos más bala automáticamente clavamos qué va a ser bueno así fue abrimos fuego cuando empezamos a tirar nosotros tiraron todos pero todavía algunas noches siento un cosquilleo por la cabeza cuando se abren porque el repliegue de ellos no es en masa no son los tres botes se abren obviamente cuando se abre uno nos queda de frente se abren disparando huyen y bueno cuando los tenemos así claro quedo yo en la línea de fuego y siento por acá todavía a veces lo siento este claro propia tropa se nos acabaron las municiones y al otro día 14 de junio 11 de la mañana me llega la orden de replegarme de replegarme yo no estoy rendido estoy replegado Víctor un homenaje realmente lo de los muchachos la podés llamar a Sol Guardia le podés pedir 5 minutos más hoy ya que tantas veces hemos hecho el aguante nosotros una noche nos hacen aguante en ellos llamamos a Mario a Sol en un favor especial 5 minutos más hay mucha gente que ha hecho canciones esa malvina pero yo tengo un amigo en el interior que es el canoero que además es un gran cantautor y le dije canoero cantale una canción a los soldados cantale una canción a todos o sea no solamente a los soldados los oficiales los oficiales cantale una canción a los que estuvieron ahí a los caídos hombre de la isla hombre que vive de lo que caza y pesca hombre que ha quedado solo mano a mano más de una noche con la soledad y les ha compuesto esta canción ha venido desde el interior a cantarles esta canción a ustedes y a los caídos como homenaje después seguimos unos minutos más vamos a ir viendo los nombres mientras tanto cuando quieras canoero yo soy ese que anda solo y busca el silencio con la mirada perdida en algún lugar por las calles de mi pueblo que hoy se despierta recordando eso que siempre quiso olvidar soy el que tiene mil nombres mil apellidos soldados de las Malvinas me han de llamar soy el que pasó de largo los sueños la adolescencia soy el que arrede del nudo y solo a pelear todo un río de sangre en el mar se diluye tan solo en segundos y una sola gota en la bebodia no la borra ni la eternidad un granito de arena en el mar no detiene la marcha del mundo como puede arder duerme tan profundo en mi herida un granito de sal me puse el pecho a las balas por los que juegan con la boca y con el dedo y sin asomar a ese juego de patriota sin darse cuenta que en las guerras todos pierden no ha de importar aquellos que defendimos nuestra bandera pedimos por los caídos nunca olvidar si no pudieron matarnos las balas de los de afuera nos mata la indiferencia de los de acá todo un río de sangre en el mar se diluye tan solo en segundos y una sola gota en la memoria no la borra ni la eternidad un granito de arena en el mar no detiene la marcha del mundo como puede arderme tan profundo en mi herida un granito de sal en mi herida un granito de sal soldado de las malvinas me deja hablar de las malvinas vamos Canoa querido Canoero gracias Canoa gracias Canoa gracias querido bueno ya seguimos en un minuto más nos han permitido está Pascual Condito un querido amigo un querido amigo Pascual que está ahí atrás también mucha gente haciéndonos el aguante espero que lo estén disfrutando tengo muchas más tengo regalos de los muchachos son tan humildes son tan especiales son tan luminosos que nos han traído regalos ellos y después para recordar un poco mi época al liceo le voy a pedir al coronel si nos puede bailar un poquito llegó el momento de nuestros amigos Fravega Fravega nos acerca a la última tecnología a todas las marcas y modelos y los mejores precios disfrutad las mejores ofertas vivimos en un mundo de tecnología Fravega primero siempre disfrutad en Fravega lo último en tecnología y las mejores ofertas Cafetera Philips Senseo con sistema de cápsulas llevarla con 10% de descuento a solo 629 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de BBVA francés Fravega primeros siempre no nos vamos todavía queda un rato largo programa una menos cuarto no te pierdas esta impresionante y poderosa moto que tiene onda para vos mirá Absolutamente onda mañana voy a decir si paso un ratito mañana inaugura su nuevo local este amigo Dani Meaglia pero voy a pasar a estar allí en cierta manera agradecerle tantas cosas que han hecho por nosotros este es un libro necesario estos son los libros que hay que estudiar en los colegios estos recuerdos transporteros de Malvinas una oferta de Nissan mientras tanto que no te podés perder mirá Nissan Tida desde 97.806 pesos acércate hoy a elegir el tuyo Let's go Party Rock is in the house tonight Everybody just have a go 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 Go